Música Marzo es el mes de la mujer y por eso el Team Divano pensó en nosotras, pensó en las mujeres y en este caso en una mujer práctica, moderna, estamos con Fran, estamos con Pame, Caro, la cara no visible del Team Divano detrás de cámara y hoy chicas vamos a presentar un proyecto de una mujer práctica, un dormitorio, un antes y un después, ¿no es cierto? Sí, un dormitorio para una mujer que está ocupada y usa este espacio para volver y relajarse y encontrarse en un ambiente cálido pero moderno Cómodo, cálido Cálido, cómodo, con tendencias en colores, en papelados y telas, géneros y cocinados O sea que a la hora de armar un proyecto se tiene en cuenta también, digo, el estilo de vida de uno, del cliente cuáles son mis hábitos, cuáles son mis costumbres Sí, siempre se le hace una entrevista previa, bueno, para ver el estilo de vida para que sea funcional el espacio a lo que, digamos, a la vida del cliente Bueno, para este proyecto elegimos un empapelado en tonos de grises que aportan tranquilidad al ambiente Que tenemos un montón de empapelados, ¿no? Me encanta, que quedan divinos Ajá Bueno, después lo levantamos con almohadones, un conjunto de almohadones, pie de cama y banqueta en un estampado en tonos rojos, agua, naranja, como para levantar Para darle color Para darle más alegría Y también lo acompañamos con un cortinado, un blackout textil en gris Y una gasa, como para que le dé transparencia y dar doble funcionalidad a la luz y al espacio con las cortinas O sea que se está en todos los detalles En todos En todos Inclusive tuvimos en cuenta también la parte de lo que sería el momento en el que la mujer se prepara Y se viste para que tenga un lugar, un espacio donde estar cómoda Pero que a su vez esté integrado con todos los listos del dormitorio Banquetas, una poltrona, todos los detalles Y ahora digo, vi también en este proyecto en particular lo que es la mezcla de las texturas, los colores Esto se usa, es tendencia, ¿qué se viene? Arranca Marzo y uno dice, ¿qué se viene? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo me renuevo? ¿Esto se usa? Sí, se usan mucho las panas en lo que es género También los linos estampados El papel se reusa Volvió el papel Volvió, ¿no? Además son más prácticos ahora, se pueden limpiar Porque antes, claro Quedó como la idea de que el papel, viste, se destruía todo, se saltaba con la humedad Digo, es nuevo No, aparte tienen diseños que no son los de antes Que es súper modernos Y que quedan divinos y como que le da esa impronta al espacio Chicas, bueno, ¿y cuánto lleva un proyecto? Yo me reúno con el team de Ivano ¿Cómo se inicia con una entrevista? ¿Y cuánto más o menos me puede llevar a hacer un proyecto, por ejemplo, de este dormitorio? Y mirá, acá iniciamos con una entrevista previa Después hacemos una presentación Vamos al lugar, vamos en este caso al dormitorio Hacemos un relevamiento del lugar para verificar que lo que hayamos elegido Tanto los papeles como la textura, los colores, las luces, las medidas Y después de ahí arranca la parte que está fuera de nuestras manos, digamos Pero es un proceso de... Que lo siguen ustedes también, ¿no? Y lo siguen, y nosotros contamos con todo el personal Tenemos un empapelador, un electricista, un colocador de cortinas O sea que el cliente no tiene que hacer nada O sea, descansan nosotros... Solamente ver el antes y el después Que es fantástico No hay nada más satisfactorio que ver el antes y el después Y lo estamos viendo, claro que sí Y si no tienen que hacer nada Nada Y bueno, eso es lo que más nos gusta de nuestro trabajo Porque después de los resultados y los clientes quedan conformes Perfecto Y en el mes de la mujer estuvieron regalando cositas El team de Ivano estuvo en todos los detalles en este mes Sí, sí Y armamos algunos combos de regalitos Que nos pueden acercar a nuestro showroom Y visitarnos para ver regalitos lindos para el Día de la Mujer De la Mujer y para renovarse Para renovar espacios, entonces Este año arranca así Entonces vos ya sabés a dónde tenés que ir para renovar tu espacio